Este encuentro ha sido muy positivo, hemos explicado nuestro plan de acción, hemos presentado nuestros alineamientos estratégicos y también hemos traído unas propuestas de trabajo conjuntamente. Estas propuestas de trabajo también han sido por ellos bien aceptadas y creo que estamos en la misma línea para hacer trabajos de aquí en adelante conjuntos. Lo importante creo que tanto de las apreciaciones de los empresarios de la Cámara Nacional de Industria han coincidido en los trabajos que tenemos que desarrollar de aquí en adelante pero de manera conjunta. Lo que estamos haciendo ahora es un proceso de difusión, estamos relanzando lo que es la ley de promoción económica que tenemos, entonces estamos haciendo conocer los nuevos proyectos y programas que tenemos. Es importante que el empresariado los conozca para que vea que estamos creando un clima que sea confortable para los empresarios. Por eso también estas reuniones nos ayudan a mostrar nuestros programas y también a recibir otros insumos que nos ayuden a mejorar en las políticas y podamos complementarlas. Creo que esto no es de uno solo, no es de una sola dirección, sino va de dos direcciones. Aquí estamos trabajando o queremos trabajar conjuntamente con la empresa privada, con la industria en este caso, para poder fortalecer al sector productivo.